Viernes pasado cerramos el acuerdo o cerramos las reuniones que hemos tenido con la industria del azúcar para determinar el monto que informamos a los Estados Unidos de venta. La venta de azúcar mexicana a los Estados Unidos está regulada por un acuerdo, se llama el acuerdo de suspensión y este acuerdo, que inicialmente se firmó en el 2014, después se ratificó en el 2017 y en enero de este año logramos que Estados Unidos aceptara que México vendiera azúcar en su mercado por 1.6 millones de toneladas. Esto quiere decir que nosotros teníamos esa cantidad para abastecer a los Estados Unidos. Restaba, después de ese acuerdo de enero, ponernos de acuerdo con la industria nacional, primero para garantizar el abasto de México y ver cuál era el remanente o excedente de la producción nacional. Y el viernes pasado, les decía, determinamos que sería un millón 421 mil 901 toneladas lo que se enviaría como propuesta a los Estados Unidos. Esta cantidad es considerablemente superior a lo que vendimos el año previo, en 2019 la oferta mexicana de venta a los Estados Unidos fue de un millón de toneladas y este está siendo de 1.4 millones de toneladas. Esto es muy importante además, no solamente porque estamos garantizando el abasto nacional, sino también porque es una venta que se va a dar en condiciones muy favorables a los exportadores dado el nuevo nivel del tipo de cambio.